...8 horas para probar que efectivamente el presidente Correa desautorizó esa operación contra las FARC. Daniela Vargas. Néstor, primero Correa dijo en México que las denuncias de Colombia sobre su tolerancia con las FARC eran una payasada. Luego replicó la casa de Nariño y ahí fue Troya. Los militares ecuatorianos respondieron el comunicado de la casa de Nariño. Dijeron que jamás han recibido la orden de no actuar contra las FARC. Según la declaración del comando militar que cita el periódico El Tiempo, le dieron a Colombia 48 horas para probar que así fue. El pronunciamiento colombiano se produjo luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificara como una payasada los reclamos de Colombia sobre la presencia de las FARC en su territorio. Durante su visita a México, Correa recordó que la Cancillería colombiana le había hecho llegar una carta en noviembre, según el groserísima, en la cual aseguraba que Raúl Reyes estaba en territorio ecuatoriano. Dijo que por cada acampamento que las FARC logran establecer en Ecuador, hay otros 200 en Colombia. Agregó que el argumento de que su gobierno apoya a las FARC no resiste el menor análisis. Además, añadió que Colombia no ha solicitado a su administración ninguna diligencia de orden judicial relacionada con la sobreviviente Lucía Moret. Correa manifestó que a su gobierno no le interesa si los mexicanos tenían vínculos con las FARC, pero sí aclaró que las facilidades para que sus familiares presenten un reclamo ante la Corte de Justicia Internacional son una obligación de Ecuador.